Hola a todos, hoy os traigo el cargador del Sigma X5C y X5SW. Pues aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo que nos viene la bolsita. Como veis el cargador es bastante largo. Está bien esto. Aquí tenemos el puerto USB. Y aquí tenemos el puerto para cargar la batería que nos viene. Aquí tenemos la batería original, que es de 500 mAh. Entonces, ¿cómo funciona? Conectamos la batería al cargador y veis que se enciende el puntito rojo este. Esto quiere decir que la batería no está cargada completamente. Entonces, ahora vamos a conectarla a un powerbank. Y veis que todavía sigue en rojo. Para cargarla completamente, está de 500 mAh. Yo la he tenido una hora y 40 minutos aproximadamente. Y entonces, cuando ya está cargada completamente, esta lucecita roja, que esto lleva mucha confusión, se apaga. Es decir, ahora quiere decir que no está cargada completamente. Y cuando se apague la luz roja, indicará que la batería está cargada completamente. Y ya está. Aquí lo tenéis. Es muy sencillo. Gracias.